¿Está al tanto de que a partir de mañana se congela el precio de los combustibles por 6 meses? Lo escuché por radio, sí. ¿Y qué le parece la medida? Me parece bien, es la forma de controlar los precios, el precio del combustible incide en los demás precios del mercado. Buenísima, buenísima porque el gasoil para los que hacemos transporte es un presupuesto, está muy caro. Lo que se suma el gasoil más el peaje, más el estacionamiento para venir a Capital es un costo muy alto. Lo escuché hoy por la radio, me parece fantástico, la nafta es algo que necesitamos todos, nos hicimos necesidad para laburar, para moverse, y si los precios están descontrolados, como dicen, o lo que fuera, la única forma es ponerle control. Yo que estoy en la calle todos los días, hace unos par de meses, no sé, 3 o 4 ya, que veo que la nafta sigue subiendo y subiendo. Bueno, está bien, para mí que laburo en la calle está bien. Sí, me parece bien porque hay mucha inflación, se está subiendo todo mucho, ya sea en combustible, en general, está subiendo todo mucho y ya es demasiado, me parece bien. Creo que está bien, de todos modos, pensé que a partir de que la Nación había quedado con YPF, pensé que los combustibles iban a bajar a partir de ese momento, pero bueno, la verdad es que si bien no aumentaron tanto, que se congelen ahora me parece una medida razonable. Espero que se mantenga por más, porque aumenta todo el tiempo, todos los años te aumentan, o cada 6 meses te aumentan la nafta, es constante. Así que está bueno, la verdad es una medida importante, ojalá que se siga implementando. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy caro el combustible, entonces tiene que haber una medida sobre eso.